Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Juan David Herrera y hoy quiero hablarles acerca de lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. La Palabra de Dios nos llama a algo bien interesante que, aunque ya muchos de nosotros sabemos, a veces no aplicamos y esto puede bendecirnos en todas las áreas de nuestra vida. El Señor nos llama, número uno, a entregar nuestra vida a Él. Número dos, a disfrutar de su presencia y la manera para hacerlo, dice la Escritura en el versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, no imiten las cosas del mundo. Antes bien, deje que Dios transforme su mente. Quiero regalarte dos consejos para que tú puedas entregar tu vida completa a Dios. Muchas personas lo han intentado y no han podido, pero sencillamente dice la Escritura, dejen de imitar lo que todo el mundo está haciendo. Hoy estamos viendo muchas cosas que van en contra de la voluntad de Dios, razón por la cual no logran esa transformación por medio del Espíritu Santo. Dios quiere transformar tu vida, Dios quiere ayudarte, pero necesitas dejar de imitar lo que está haciendo la gente. Y también dice la Escritura, renueva tu mente, deja que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar en tu mente para que tu mente sea transformada a lo que Dios quiere para tu vida. La persona que logra transformar su vida, la persona que logra transformar su mente, la persona que deja de imitar las cosas del mundo, dice la Escritura, podrá disfrutar de la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Hoy simplemente quiero animarte para que puedas disfrutar de la voluntad de Dios y también puedas escuchar algunos consejos de parte de la palabra en esta conferencia. Bendiciones.